...importante del número de encarcelaciones... A esta hora, la directiva del Foro Penal Venezolano se dirige a la Nación luego del anuncio del presidente de Venezuela de liberar a denominados presos políticos. Vemos que se liberan personas, vemos que el número de presos políticos disminuye, se mantiene igual en el recurso del año 2018 y aumenta en el año 2018. ¿Qué quiero explicar con esto del aumento de presos políticos? Que ya es costumbre que cada vez que se habla de liberaciones o encarcelaciones de presos políticos, previamente hay una encarcelación de nuevos presos. Y curiosamente eso ocurre en cada ocasión, donde por cierto ha venido el expresidente Zapatero y ha ofrecido también o ha venido ofreciendo liberaciones de presos y se encarcelan otros nuevos. En este sentido, el número actual de presos políticos es uno de los... El segundo más alto en la historia del régimen actual. Estamos hablando de que el número actual es 368 presos políticos en Venezuela. Y de ese número, de 368 presos políticos en Venezuela, solamente, solamente, desde el primero de enero hasta el 24 de mayo de este año, ha habido 375 nuevas detenciones, dentro de las cuales se incluyen como presos políticos específicamente 39 militares. ¡Gracias! ¡Gracias!